Muchísimas gracias, amado. Hay que asumir cada día más la frase de nuestro compañero Francis. Pedirle a Dios entendimiento para lograr poder dirigir tantas cosas. Señores, a propósito del gobierno y de lo que vemos día a día y del comportamiento a veces de algunos funcionarios, del tráfico de influencia, de beneficiarse, de estar en el poder para hacer cumplir o permanecer haciendo lo que nosotros hacemos de manera irregular. Eso no está bien. Más cuando nos proyectamos como figuras políticas y que vamos haciendo un trabajo político, hay que cuidar mucho el comportamiento diario. A propósito del gobierno del cambio y quienes lo representan, tanto en la provincia y a nivel nacional, en el fin de semana causó conmoción, controversia y todo lo que usted entienda de algarabía en un sector. El hecho de ver a un presidente fijando posiciones y dando puñetazos en el podio. El presidente Luis Abinader, cuando hacía referencia al uso de los recursos, al manejo correcto de los mismos, a que el dinero del Estado no se va a desperdiciar. A que el dinero de nuestro país hay que saberlo usar. Cuando leía esto, siempre tengo que recordarlo y tengo que decirlo, recuerdo a Peñaguaba. Esto fue un buen manejo, un buen uso de los recursos. ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? ¿Qué hizo la oficina de éticas del Estado? Milagros, dijo una cosa por un lado, de que a los funcionarios de menor nivel, vimos a compras y contrataciones que sí mostró que de manera irregular se hizo esta entrega de este dinero y dijo la manera en que debía de ser sancionado el señor Peñaguaba, le correspondía una cancelación o una amonestación. Gracias, Geryan, de seis meses sin cobrar su salario. Me hubiera gustado ver al presidente Luis Abinader cuando decía este discurso, hacer esto, por poner el ejemplo, para poner el ejemplo. A propósito de que la semana pasada hablábamos del comportamiento ético y de la semana de la ética, que también veamos al presidente Luis Abinader con todas sus buenas intenciones, posiblemente. Francis lo asegura, yo no lo puedo asegurar, uno puede asegurarse y hablar de uno, no garantizar cosas de otra persona. Pero vamos a creerle. En la semana de la ética vemos diferentes actividades, un mensaje a los funcionarios contundente, como así lo han hecho otros gobiernos. Vamos a decir que las intenciones del señor Luis Abinader sean buenas. Pero parece que el gobierno del cambio encabezado por nuestro presidente se le ha olvidado con quienes se está tratando, con quienes conforman el gobierno. Donde no hay, más allá de la teoría, un mensaje de cumplimiento de las leyes, de las normas, de las funciones para las que fueron establecidos los funcionarios en las instituciones. Si esto solamente se queda en teoría, señor Luis Abinader, el resultado de eso que usted vende, de eso que usted busca, de eso que usted desea, no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo lo mismo o que han hecho los gobiernos pasados, o lo que han hecho unos que otros funcionarios en su gestión. Podríamos citar algunos casos. Aquí estamos viendo, para no irnos muy lejos, a nivel local, donde se entiende que según lo que menciona el señor Félix Núñez, director del COBA, deja el cargo. ¿Por qué? Eso claramente se entiende que por un asunto de tráfico de influencia. Porque no se le permitió hacer su trabajo. Él no quiere dañar, no quiere hablar de manera concreta, directa, para no dañar el partido como miembro del mismo. Señores, nosotros necesitamos y debemos de seguir abogando para el cumplimiento de las leyes, de las normas. Todo está establecido como debe de hacerse. Todo está trabajado para que se garantice el buen comportamiento de las empresas privadas, de las instituciones a nivel gubernamental, de los funcionarios y del Estado en sentido general. Si tenemos una sociedad que incumple, si tenemos una sociedad que por el amiguismo, que porque estamos en el poder, porque trabajamos en el gobierno, se nos van a permitir una u otra cosa y no hay una investigación y una sanción y un llamar a capítulo como se le conoce comúnmente, entonces no estamos haciendo nada con esa teoría que vende en buena fe el señor presidente a nivel nacional cuando sus funcionarios de menor, mediano o mayor nivel no cumplen con el cometido que ellos vendieron al país, que es el cambio, que es la diferencia. Cuando tú hablas de cambio, cuando tú hablas de que vas a hacer las cosas totalmente diferente a como se hacía o como lo hacía otra persona, como se hacía en la pasada gestión o como lo hacían en otra empresa, el cambio en sentido general. ¿Qué significa el cambio? Significa romper, significa hacer todo lo contrario a lo que hacía la pasada gestión. Y es una gran responsabilidad la que lleva el gobierno, porque cada vez que vemos cosas como estas, inmediatamente lo que llega es la palabra cambio. Se está encaminando en ese real cambio que se vendió y que se comprometió. Vemos al señor presidente Luis Abinader hablar de este cambio de la semana de la ética, de que el dinero no se va a malgastar y un sinnúmero de cosas que ahora no voy a citar en la línea del buen comportamiento del ejercicio de la política. Pero entonces también tengo que recordar que en ese cambio en el que habla el presidente Luis Abinader, del que habla, hay cuatro mil y pico de funcionarios que no han presentado su declaración jurada. Y de esos cuarenta y tantos han sido a través de decretos. Pero el presidente Luis Abinader no ha hecho nada y habla de ética, habla de transparencia, da puñetazos en los podios. O sea, pienso fielmente que la teoría debe de ir de manos con la práctica, porque si no son palabras al aire, son palabras vacías, porque no tienen un cumplimiento en la realidad, en el comportamiento, en el resultado de eso que no se está haciendo correcto. Si yo le digo a mi pueblo que debemos de actuar de manera correcta, de manera ética, transparente, de que debemos de cuidar el dinero, de que debemos de hacer todo lo necesario para avanzar como país y que su gestión sea la mejor, que es lo que queremos. Porque cuando tenemos un buen gobierno, tenemos un mejor país y la sociedad en sentido general es beneficiada, que son los que agrupan una nación. Entonces, todo este discurso, me gustaría verlo, señor presidente, amigos del PRM, del gobierno del cambio, todo este discurso que vemos muy constante del presidente, debe de ir ligado indiscutiblemente con nosotros ver acciones que rindan el resultado en torno a eso que usted desea. Por ejemplo, cambiar leyes para poner a un funcionario, pudiendo sencillamente poner a uno que tenga las competencias y que establece para ser ministro. Y que van a modificar otra para eliminar el 50% de los empleados de carrera. Imagínate tú. Eso sería un atraso gravísimo, porque de alguna forma esta ley lo que busca y para lo que se supone que fue es para garantizar y romper con el llegamos nosotros, váyanse tú, y personas que son de carrera, que a nivel profesional están preparadas, pues permanezcan en los puestos. Pero eso no puede ser posible, Yerjan, eso que tú en ocasiones has mencionado acá. Yo no lo he visto, pero te creo de que lo has escuchado, lo has visto. Porque el presidente Luis Abinader lo vimos hablando de que las instituciones que no tengan el dinero para el pago de las prestaciones no cancelen a sus empleados. O sea, si tenemos al presidente que busca garantizar que a la gente por lo menos se le paguen sus prestaciones, entonces por otro lado también tenemos que hay una búsqueda de cambiar una ley para poder dar empleos a todos los PRMistas. Si bien es cierto que un partido, que un gobierno llega a través de sus militantes y de muchos ciudadanos que no pertenecen a un partido político y votan por ese partido, en este caso PRM, que no es en busca de un empleo, también es cierto que el Estado no es al menos la visión que yo entiendo que debe de ser, no es que yo voté por ti ya tú tienes que darme un trabajo. O sea, eso que veíamos en años anteriores pensaba que lo habíamos superado. Vimos la denuncia que se hace en educación en los distritos que andan los técnicos dando vuelta porque no encuentran qué hacer. Porque está el paquete que trabajaba del partido de la liberación dominicana, pero entonces entró el otro paquete del PRM porque hay que darle empleo y andan dando vueltas. Decía un amigo televidente que nos escribe, aunque Tony nos aclaró, nos dijo que ya están en las escuelas. cuando tú ves este panorama de cosas de comportamiento de acciones de quienes conforman el partido y vemos el presidente con un discurso diferente al accionar que tiene muchos de ellos pero no vemos que ese presidente que esas instituciones por ejemplo como la de ética no hace nada tú dices pero entonces qué es lo que estamos hablando qué hacemos dándole puñetazos a los podios qué hacemos hablando de una semana de la ética qué hacemos hablando del tema de la transparencia tenemos nosotros amigos televidentes el gobierno del cambio el guachamos por ahí que está diciendo que sin dar clases que están por allá para decir que están ahí porque se supone que tenían la matrícula no estaba completa o sea qué van a hacer con tanta gente pero tú no viste que a los directores regionales a los directores regionales lo pusieron en función de asesoría porque no encuentran qué hacer con tanta gente o sea se supone que se está la garantía de los de carrera pero también si esos no o sea están en las condiciones de que se puedan que pueden ser cancelados cancélalos pero tiene la institución el dinero o sea como que tú pones y tú no encuentras como qué hacer tú pones este panorama en el caso de los técnicos vamos a cancelar el grupo para meter a los PRMistas estamos en la misma qué es lo que se debe de hacer de manera que afecte menos a esos ciudadanos que están ahí trabajando pero que son de un partido político y que los otros están deseosos de disfrutar de la miel y del poder como decía la gobernadora de por allá no recuerdo el pueblo de Montecristi ajá de Montecristi donde la mamá de la gobernadora le llamó a la señora Milagros Milagros vieja chancletuda o sea ese es un comportamiento moral de una señora gobernadora que representa al presidente entonces todas estas cosas nosotros me gusta citarla porque debemos estar bien pendientes cierro muchachos chamo bien pendientes a cada cosa del gobierno del cambio porque quienes votaron o quienes votamos por ese gobierno del cambio no fueron a arriesgar su vida en momentos de plena pandemia para salir de un partido político como es el PLD que estábamos ya desesperados por salir de esa cosa si se le puede llamar partido no es para que vengan a inventar aquí Luis Abinader solamente en la teoría vamos a la práctica y vamos a demostrarle a los dominicanos que ciertamente usted quiere que las cosas cambien y que sus funcionarios actúen de manera correcta porque de teoría estamos nosotros cansados y lo que tiene es varios meses el año no lo ha cumplido el gobierno todavía estamos tranquilos si se quiere en dos años o en tres la gente no va a estar tan contentica si las cosas siguen como muy normales o aumentando de nivel en lo que tiene que ver con el comportamiento de los del gobierno del cambio bien gracias a Carolina Medina vamos a los whatsapp a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp